Continuando con la clase, hablemos un poco sobre el rango de una matriz Esto va a ser un concepto extremadamente útil Como de costumbre vemos algunas definiciones previas Hablemos de lo que es un menor Y un menor principal Entonces digamos que tengo una matriz que no necesariamente es cuadrada Digamos m filas, n columnas Se llama menor al determinante De la matriz que se obtiene de A Que se obtiene a partir de A Eliminando Una cantidad De filas Una cantidad De filas y columnas Si el menor Comparte Los elementos de su diagonal principal Con los de la matriz Con los de la diagonal principal De la matriz Entonces lo vamos a llamar Menor Principal Bien, ¿Cuál es la diferencia entre un menor O menor principal Y un menor complementario Como el que hemos usado para los cofactores? Fíjense que el menor Pues no necesariamente se calcula de una matriz cuadrada Pero sin embargo Si nos echamos un poco para atrás La definición de menor complementario El menor complementario se calcula De una matriz cuadrada Además el menor complementario Básicamente se basa en eliminar una fila y una columna En cambio acá En un menor Pues tenemos que eliminar Una cantidad adecuada de filas y columnas De manera que lo que nos quede Sea una matriz cuadrada Para poder calcular el determinante Si no se ha entendido muy bien esto Podemos ver un par de ejemplos Digamos que tengo esta matriz A De orden 3x4 1, 2, 3, 4 Aquí voy a tener 0, 2, 3, 1 Y 1, 2, 1, 0 Bien Entonces, por ejemplo Un menor De la matriz A Podría ser esto Entonces tengo que eliminar Una cantidad de filas Y una cantidad de columnas De manera que lo que resulte Sea una matriz cuadrada Y yo pueda calcular su determinante Si Entonces voy a eliminar Una fila Y dos columnas Para obtener un determinante De 2x2 Entonces, que se yo Elimino La fila 3 Y las columnas 1 y 3 De lo que me quede Voy a tomar el determinante Y el resultado de esto Que es 2, menos 8, menos 6 Es el menor De esta matriz Como otro ejemplo Voy a considerar Una matriz cuadrada Digamos de orden 4 A 1, 1, 1, 1 1, 2, 0, 3 Y 3, 0, 0, 1 4, 2, 0, 3 Bien Voy a obtener un menor principal Un menor principal De esta matriz Es el siguiente Entonces necesito eliminar Filas y columnas De manera que lo que resulte Sea cuadrado Y pueda calcular Y pueda calcular El determinante En este caso Por ejemplo Voy a eliminar La fila 3 Y la columna 3 Y de lo que quede Voy a tomar El determinante Yo no lo voy a calcular Directamente Es como ejemplo Ustedes lo pueden calcular A modo de curiosidad Si quieren hacer ejercicios Y si se fijan Si se fijan aquí En la diagonal principal En este determinante Tenemos estas entradas 1, 2, 3 Que son curiosamente Esta de acá Esta de acá Y esta de acá Que son parte De la diagonal principal De la matriz Entonces este menor Está compartiendo Su diagonal principal Con parte De la diagonal principal De la matriz original Y por lo tanto Es un menor principal En general Si tienen una matriz Cuadrada Y eliminan Las mismas filas Y columnas Pues van a obtener Un menor principal Aquí hay otro menor principal Bueno Otro menor principal Entonces No sé Voy a eliminar Las filas 1 Y 2 Y las columnas 1 y 2 Entonces filas 1 y 2 Columnas 1 y 2 De lo que me quede Voy a obtener Este determinante Y pues otra vez Estos elementos De esta diagonal Están compartidos Acá Son estos de acá Y pues bien Ese es el concepto ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Hablemos del rango De una matriz Entonces Se dice que una matriz Que no necesariamente Es cuadrada Una matriz Digamos A De orden M por N Tiene Rango R Lo que escribimos Lo que escribimos Simplemente de esta manera Si alguno De sus menores De orden R Esta misma R de acá Es no nulo Pero todos Los de orden R más 1 Son nulos Bien Esta es una herramienta Muy importante Como de costumbre Una cosa Es la definición Y otra cosa Es como se calcula Así que Igual que como hicimos Con los determinantes Veamos algunas propiedades Por ejemplo Que El rango De una matriz A Es igual al rango De su transpuesta Si Entonces Otro teorema Sería que El rango De una matriz No se altera Al realizar Operaciones Elementales No importa Si estas operaciones Elementales Son por filas O por columnas Y eso de donde Pues de acá Como el rango De una matriz Es igual al rango De su transpuesta Pues lo que le haga Las filas de esta matriz Son las columnas De esta otra Y viceversa Y que más El rango De una matriz Escalonada Es igual Al número De filas No nulas Y pues bien Estos teoremas Estos resultados Me permiten Pues calcular El rango De una matriz De manera sencilla Como de costumbre Con un método Debido al gran gauss La reducción De gauss Esencialmente Lo que tengo que hacer Es pues Aplicar operaciones Por filas Y columnas Para llevar A la matriz A forma escalonada Y simplemente Contar el número De filas No nulas Y con eso Voy a tener el rango Veamos Algunos ejemplos Para fijar ideas Hallar el rango De la siguiente matriz O determinar El rango De la siguiente matriz Voy a agarrar Una matriz De 3 por 3 Por ejemplo 1, 7, 3 Que sea de 3 por 4 1, 7, 3, 2 Aquí voy a tener 0, 4, 1, 1 Y aquí voy a tener 7, 53 Que sea 22 15 Bien Quiero determinar El rango De esta matriz Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Le aplico Reducción Gaussiana La matriz A Que no la voy a Volver a copiar Es equivalente A la siguiente A ver Aquí tengo Un 0 Necesito un 0 Acá también Para llegar A la forma escalonada Entonces A la fila 3 Le sumo La 1 Por menos 7 Y obtengo Lo siguiente 1, 7, 3, 2 No se modifica 0, 4, 1, 1 No se modifica Y aquí tengo Menos 7 Más 7 0 Menos 7 por 7 49 Más 53 Sería 4 Aquí tengo Aquí tengo Menos 21 Más 22 1 Esto es 4 Aquí voy a tener Menos 14 Más 15 1 Todavía no está En la forma escalonada De hecho necesito Que esto sea un 0 Y pues a la fila 3 Le sumo La 2 Multiplicada Por menos 1 Y obtengo Lo siguiente 1, 7, 3, 2 Que no se modifica 0, 4, 1, 1 Que no se modifica Y pues acá 0, 0, 0, 0 ¿Sí? Y concluimos Los siguientes Esta matriz Está en la forma escalonada Y tiene dos filas No nulas Esta tercera es nula Por lo tanto El rango De esta matriz A Es 2 Bien Haremos otro Voy a agarrar Una matriz Hay que hacer Lo mismo Para esta matriz B Esto va a ser Digamos 1, 4 3 0, 0 1 1 2 2 Y finalmente 2 6 6 Bien Entonces Hacemos lo siguiente Operaciones Elementales Esta matriz Es equivalente A la siguiente A ver A este 0 Me conviene Este 1 Y este 2 Debería volverlos 0 Así que a la fila 3 Le sumo la 1 Por menos 1 Y a la fila 4 Le sumo la 1 Por menos 2 Obtengo lo siguiente 1, 4, 3, 0, 0, 1 Aquí voy a tener 0 Aquí voy a tener Menos 4 Más 2 Menos 2 Menos 3 Más 2 Menos 1 Aquí voy a tener Menos 2 Más 2 0 Bien Y a continuación Podría intercambiar Las filas 2 y 3 Eso simplemente Por el hecho De que esta fila Tiene 2 ceros Y esta solo Tiene 1 Y pues las necesito En el orden inverso Para la forma Escalonada Entonces 1, 4, 3 0, menos 2 Menos 1 0, 0, 1 0, menos 2 0 Bien Esto no está En la forma Escalonada Necesito esto Que sea 0 Así que a la fila 4 Le sumo la 2 Por menos 1 Y obtengo lo siguiente 1, 4, 3 0, menos 2 Menos 1 0, 0, 1 Aquí voy a tener 0, 0 Y esto va a ser 1, más 0, 1 Ya casi está En la forma Escalonada Pero todavía no Me falta que esto Sea un 0 Así que a la fila 4 Le sumo la 3 Por menos 1 Y obtengo lo siguiente 1, 4, 3 0, menos 2 Menos 1 0, 0, 1 Y 0, 0, 0 Ahora si La matriz Está en forma Escalonada Y pues tiene 1, 2, 3 Filas no nulas Por lo tanto El rango De la matriz A, B Es 3 Número de filas No nulas Bien Hagamos algunos ejercicios Entonces Resolvamos este ejercicio Del texto Nos pide hallar El rango De esta matriz Pero utilizando Gauss Con pivote Procedemos De la siguiente manera Cuando tenemos Que trabajar Con pivote Primero me concentro En este elemento Y todos los que Están debajo de él En la misma columna Y busco El que tiene El valor absoluto Más grande En este caso Es este 3 Este 3 Va a ser mi pivote Tengo que subirlo Ahí Así que Intercambio las filas 1 y 4 Esta era la fila 4 La fila 2 No se ha tocado La fila 3 No se ha tocado Y la que era la fila 1 Ahora se vuelve La 4 Bueno Una vez que Se ha puesto Un pivote En su posición Ese pivote No puede moverse Más Así que De ahora en adelante La fila 1 Siempre va a ser La misma Una vez que Tenemos el pivote Eliminamos Lo que está Debajo De él Por ejemplo En este caso Puedo eliminar Este 1 Simplemente Sumando a la fila 2 La 1 Por menos 1 tercio A la fila 3 Le sumo la 1 Por menos 1 tercio Y eso hace que Este 1 Desaparezca Y a la fila 4 Le sumo la 1 Por menos 2 tercios Y eso hace que Este 2 Desaparezca Entonces tengo lo siguiente Una vez más La fila 1 Nunca más se va a modificar La fila 2 Tengo aquí Este menos 1 tercio Con este 3 Se hace menos 1 Con este 1 0 Tal como había elegido Aquí voy a tener 1 Esto es 0 Esto va a ser 1 tercio Con menos 1 Es menos 2 tercios Aquí tengo Menos 2 tercios Más 2 Se hace 4 tercios Aquí voy a tener 0 Eso es por lo que Había elegido esto Menos 2 0 Menos 1 tercio Con menos 1 Es 1 tercio Que con este 1 Que con este 1 Se vuelve 4 tercios Esto es menos Este menos 1 tercio Con este 2 Se hace menos 2 tercios Que con este Menos 2 Se hace menos 8 tercios Bien Esto Con esto se hace menos 2 Esto es 0 Justamente para eso Había elegido esto Esto se hace menos 1 0 Esto va a ser 2 tercios Con este 0 2 tercios Y esto va a ser Menos 4 tercios Que con este 0 Son menos 4 tercios Listo Entonces eso es Para el primer pivote Ahora trabajamos Ya también Con este elemento Y todos los que Están debajo de él Y buscamos el que Tiene el valor absoluto Más grande En este caso Es este menos 2 Así que por supuesto Voy a intercambiar Las filas 2 y 3 La 1 nunca más Se mueve La 2 es la que Antes era la 3 Por el intercambio Que he hecho Ahora que el pivote De la 2 está ahí Ni la 1 Ni la 2 Se van a modificar Jamás Esta era la que Antiguamente Era la 2 Ahora es 3 Y esto no se ha tocado Ahora que tengo Mi pivote Elimino lo que Está debajo de él Por ejemplo A la fila 3 Le sumo la 2 Por 1 medio Eso va a hacer Que esto se vuelva Menos 1 Y con ese 1 Desaparece Y a la fila 4 Le sumo la 2 Por menos 1 medio Menos 1 medio Y obtengo lo siguiente Bien Esto va a ser 0 Por eso he elegido esto Y esto Y esto Con esto sale Más 4 tercios Que con este Menos 4 tercios Se hace 0 Y si se fijan La matriz Está en forma escalonada ¿Si? Uy Y pues puedo contar Que el número Que el número de filas Que el número de filas Nulas es 2 El número de filas No nulas es 2 Entonces el número De filas no nulas O sea 3 Entonces una vez que lo lleve A la forma escalonada Necesito que tenga 3 filas No nulas Como aquí no puedo proceder Con pivote Porque desconozco Justamente los valores Que tienen las entradas Porque no conozco R y T Voy a proceder Como más me convenga Por ejemplo Este 1 Me conviene tenerlo arriba Es más fácil Siempre manejar Los 1 Así que las filas 1 y 2 Las voy a intercambiar Esta era la fila 2 Y esta era la fila 1 La 3 no se modifica Listo Aprovechando ese 1 Hago desaparecer Esto y esto Simplemente sumando A la fila 2 La 1 por 3 Y a la fila 3 La 1 por 2 Obtenemos lo siguiente Esto es tal cual Con este 3 Este 3 se hace 0 Aquí voy a tener 3R cuadrado Menos 42 Que con este menos 6 Se vuelve 3R cuadrado Menos 48 Esto se hace Menos 6R Menos 6R Menos 6R Menos 6R Menos 6R Que con este menos 2T Desaparece Menos 6R Más 2T Que con el menos 2T Me queda menos 6R Esto es 0 Aquí voy a tener 2R cuadrado Aquí voy a tener 2R cuadrado Con esto se vuelve 4R Más 8T Que con esto se vuelve más T Y me queda Y me queda ese menos 2 Entonces lo único que he hecho Es multiplicar esto por esto Y sumarle a esto Y obtenido Bien Ahora tengo que eliminar Casi está en la forma escalonada Pero necesitaría eliminar esto Pero si se fijan Estos dos son el mismo polinomio Excepto que este está multiplicado por 3 Y este está multiplicado por menos 2 Por lo demás Este primer polinomio Este de acá Es lo mismo que 3R cuadrado Menos 16 Y este es lo mismo que menos 2R cuadrado Menos 16 Si Estos dos de acá Entonces puedo eliminar fácilmente Este de aquí De la siguiente manera A la fila 3 Le sumo la 2 por 2 tercios Y tengo lo siguiente Bien Esto va a ser 0 Entonces fíjense Este 2 tercios Con este 3 Se vuelve 2R cuadrado Que con esto Se hace 0 Y este 2 tercios Con este menos 48 Se hace menos 32 Que con este 32 Se hace 0 0 más 0 0 Aquí voy a tener 2 tercios Por menos 6R Me sale menos 4R Que hace desaparecer esto Y me queda eso Bien Para que El rango De esta matriz Sea Matriz A Es verdad Matriz A Sea 3 Igual al orden Pues yo necesito que esto sea diferente de 0 Y esto diferente de 0 Porque si esto fuese 0 Podría eliminar esto con esto Y hacer desaparecer esto de acá Y tendría una fila de 0 Entonces necesito primeramente Que 3R cuadrado menos 48 Sea diferente de 0 Y adicionalmente que T menos 2 Sea diferente de 0 ¿Sí? De esta primera condición Es fácil deducir Que R cuadrado Tiene que ser distinto de 16 ¿Sí? Porque este 48 Lo puedo traer aquí Dividir entre 3 Tengo eso Y pues de este otro Es fácil deducir Que T tiene que ser diferente de 2 De acá a su vez Tengo que R Debe ser diferente de menos 4 Y R Debe ser diferente de más 4 Así que por lo tanto Estas son las condiciones Que necesitamos Para que el rango Sea 3